Seguro nunca te dijo nada, pero ni una insinuación, ni una carita. Nada, Charito, él siempre ha sido mi pataza. Si yo hubiera sabido que le gustaba a alguien en el mundo, yo nunca me hubiera sentido rechazada y tal vez mi vida hubiera sido diferente. Macarena, ¿cómo vas a hablar así? Eres una chica linda, talentosa, simpática, bueno, algo distraída. Tan distraída que nunca me di cuenta. ¿Por qué no me lo dijo Charito? ¡Papá! 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 ¡Ya! ¡Qué buenas chicas! ¡Muy poco más! Gracias. Justo tiempo. Porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara Es que nada me detiene Porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara Es que nada me detiene Porque todo cambia Que nadie corte tus alas Y si tropiezo me levanto Esto aplica para todo lo que estoy buscando Nada me puede detener Todos los días es un nuevo amanecer Es que nada me detiene Porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara Es que nada me detiene Porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara Es que nada me detiene Porque todo cambia Que nadie corte tus alas Y si tropiezo me levanto Esto aplica para todo lo que estoy buscando Nada me puede detener Todos los días es un nuevo amanecer Es que nada me detiene Porque todo cambia Para el mal tiempo siempre buena cara Es que nada me detiene Porque todo cambia Ay, Charito, ¿por qué nunca me lo habrá dicho? Ya te dije, debes ser por timidez Ay, qué pena Hubiéramos sido una linda pareja Y ahora cada quien hace su vida Qué rica estoy Ay, me falta lanzar un nuevo hit Qué rica estoy Teresa, ¿tú también con eso? ¿Qué pasa, Charo? ¿Qué dije? Por favor, deja de decir esa palabra rica Me irrita A ver, Charo ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan sensible? Nada, nada, nada Tranquila, olvídate, no es contigo Es porque me peleé con Coqui ¿Te peleaste con Coqui? No, no ¿Tú no te hablas con él? Obvio, no sé nada de él No sé cómo voy a pelear Claramente estoy muy molesta con él Es eso Eso está muy raro, Charo Pero tú tendrías que ya olvidarte de ese hombre Para toda tu vida, ¿ya? Figurita repetida, no hay en el álbum No, ya lo hice, Teresa No tengo idea, ni me importa Qué será de su vida Y me tiene sin cuidado Que le parezca rica ¿Qué? Oh, está rica Ya, ya, Diego Por favor, ya basta con eso ¿Quieres? Oye, te estoy diciendo que está rica mi sopita ¿Qué, acaso no te gusta? Ah, sí Sí, no, sí, sí Está rica Digo, está sabrosa ¿Qué te pasa, Coqui? Estás irritable Por tu culpa me peleé con Charo ¿Con Charo? ¿Otra vez? No, que digo que Ya estábamos peleados Sí, no Tampoco nos estemos viendo Escondidas No, imagínate Oye, ¿qué te pasa, ah? ¿A mí? No, nada, ¿por qué? Nada, nada Ya sé lo que te pasa Es evidente ¿Ya lo sabes? Claro No puedes vivir sin Charo Y te estás volviendo loco Ah Sí, sí, sí Eso es No sabes la falta que me hace Como a mí, mi Francesca Uy, ahí vamos de nuevo Caramba, ¿pero por qué no me crees? Me acabas de decir que Dalila está rica Bueno, pues la sopa también está rica Y no por eso dejo de extrañar a Francesca Ya, buen punto Ajá, ajá Además Además, Francesca tiene algo que Dalila no tiene ¿Plata? No Mi familia Su café, doctor Gracias, Julie ¿Pasó algo? No, no No pasó nada Es solo la guardia de la noche, ¿no? Estoy un poco cansado No es solo sueño Juni ¿Alguna vez te has declarado algún amigo? ¿Qué? O sea, es un caso hipotético, ¿no? Ah Sino que siento que cuando le dices tus sentimientos a un amigo De pronto corres el riesgo de perder su amistad Es cierto Por otro lado, si es que los sentimientos son correspondidos Pueden hacer algo muy bonito Porque es una persona que ya te quiere Que ya te cuida Y que no va a querer hacerte daño nunca Suena fácil, ¿no? ¿Pero has escuchado de alguien que lo haya logrado? No Todos se asustan y se vuelven fotógrafos Eso mismo pensé Por otro lado, tengo una gran noticia ¿Sí? Sí El paciente de la habitación 206 acaba de despertar Ya se está recuperando Ay, qué bueno, porque su accidente fue bien feíto Sí, horrible Seguro ahora viene su familia Lo van a besar, lo van a abrazar Le van a decir que lo quiere mucho Y le van a pedir que no tome más ¿Te das cuenta? Para eso estamos aquí Para servir Tienes razón, doctor Permiso Porque nunca me dijo nada Si éramos tan amigos ¿Por qué no? No No, no, no Mejor no Ya hice sufrir mucho, Mike No quiero que Que Fabián me odie Mi amor No quiero que estemos mal Acuérdate que quedamos en separar las cosas Por un lado el trabajo Y por otro lado nosotros Yo sé, pero tú votaste en mi contra Mi amor Tenía mis razones Además De todas formas te iban a despedir Sí, eso yo lo sé Pero igual me hubiera gustado De que Me defendieras Así sea una causa perdida Sí, sí Te entiendo Tienes razón Mira, ¿sabes qué? Voy a hablar con Francesca Ahora que ya pasó todo Alicia ¿Ahorita? Eso es por gusto Ya no quería seguir en la corporación Ya me cansé de estar repartiendo documentos Y cafés Además Nunca voy a pasar de eso No Mira Yo estoy segura Que cuando termines tu carrera Vas a poder escoger En qué empresa trabajar Sí Pero ahorita lo que me preocupa Es que nosotros estamos súper distanciados No quiero que estés resentido conmigo Disculpe, pero ¿Cómo quieres que estés Si es que tú no me crees Que todo esto fue un plan de remo? Alicia Ese video Es falso ¿Ves? ¿Ves que mi palabra no es suficiente? Chao Sí, ya no quiero seguir discutiendo No, dime Dime, dime Mira ¿Por qué no vamos a un psicólogo? ¿Qué? No Yo no estoy loco No, no Claro que no Vamos los dos Como pareja Intentémoslo No sé Yo nunca he hecho esas cosas Bueno Piénsalo ¿Sí? Nos vemos después Ok Ah Casi me olvido Mi DMV Si va a dar el gusto De que vas con un carrito Tampoco 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 Más Tampoco 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 ¡Gracias!